¿Puedo hablar desde el día de hoy? No sé hablar, decir algo, ¿no? No sé vuestra opinión. Muy bien, Pablo, pero es que se ha gustado. Sí. ¿Algún comentario? Buen comentario. Muy bien. ¿Algún comentario? A ver aquí. Hola. ¿Cómo os llamáis vosotros? Jean-Paul. Samuel. Marcos. Se formó Silicon Macra. ¡Ya llegas! ¡Ya llegas! ¡Ya llegas el humor! ¡Ya llegas el humor!